Sí, claro, no quitamos el dedo del renglón. Hoy estaré un rato más en llamadas telefónicas con la gente de Pemex, verificando que esté listo ya la TAD de Irapuato, que nos va a permitir recibir trenes con combustible, con gasolina especial, porque ya puede recibir con diésel, pero no gasolina. Se hicieron las ecuaciones, fui a supervisar la obra, nos hicieron el tour ahí con la gente, estuvimos con los trabajadores viendo cómo van los avances, y yo estoy seguro que ya está listo. Ya había salido un tren de Minatitlán, que tardan días, porque déjenme les platico que un tren tarda de cuatro o cinco días, si viene de Texas, por ejemplo, en surtir, es lo que tardan en llegar, no sé, que sea de un día para otro. Ya había salido el de Minatitlán, según hablé con las secretarias regionales, desde el fin de semana. Espero que llegue entre hoy, hoy en la noche o mañana, ya esté. O sea, esta semana, ¿cuántos ferrotanques pudieran, o están analizando ustedes que pudieran llegar? Que llegue este, entre hoy y mañana, pues entre el tercer día va a llegar otro, me decían que de Brosville, y siguen llegando de San José. El de móvil iba a llegar otra vez en estos días, si no mal recuerdo, llegaban en estos lunes o marzo.